Al año en el Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón se atienden 3.120 partos, pacientes que son tanto del cantón como también en algunas ocasiones referidas por otros centros médicos de la zona sur. De esos partos, el 70% es atendido por los y las enfermeras obstetras. Ellos cumplen una función fundamental al lado de la familia gestante, sobre todo el seguimiento de la embarazada. Marjorie Valverde, quien es la directora de enfermería del hospital, explica claramente la función que tienen estos especialistas. La atención de las pacientes, todo. Valorar la paciente desde un punto de vista obstétrico, que significa hacer el ingreso o escuchar el corazón del bebé, tocar la pancita para ver cómo está colocado el bebé, que lo llamamos maniobras de Leopold. Luego se hace una valoración cervical, que es una valoración sencilla, no es una valoración que tenga que ser torpida o dolorosa para la paciente. Hay pacientes que expresan dolor a la hora que se le hace, pero no es algo que tenga que ser así, ¿verdad? ¿Qué se valora? Y es una valoración rápida. ¿Qué valoramos ahí? Tenemos que introducir la mano para, bueno, dos deditos de la mano para poder saber cuál es el borramiento, cuál es la dilatación, que son las dos cosas primordiales que valoramos a la hora de saber si va avanzando o no el parto. Valorar también la integridad de las membranas uterinas, que también eso es importante. ¿Cuál es el manejo que se le da? Porque no es lo mismo si a mí me llega una mamá con una bolsa rota, a si me llega una mamá con membranas íntegras, ¿verdad? El manejo que se le da es distinto y se requiere de toda esa valoración para poder decidir qué vamos a hacer con la paciente. Si la vamos a llevar a sala de partos para atender de una vez su labor de parto, porque ya viene en labor, o vamos a pasarla a maternidad, porque todavía no viene en labor de parto y hay que esperar a que evolucione como corresponde. Durante todo el internamiento, eso es lo que tiene que hacer el enfermero, estar valorando. Actualmente en el Hospital Escalante Pradilla hay 10 enfermeros obstetras entre hombres y mujeres que atienden tanto en maternidad como también en la sala de partos.